La meditación es muy beneficiosa para todos. Una práctica que nos puede transformar la vida. Adquirir el hábito de meditar poco a poco es fundamental para poder llegar a hacer una meditación profunda. Meditar ayuda a afrontar de forma más positiva las situaciones que producen estrés y ansiedad. Permite gestionar los conflictos y desafíos del día a día sin que nos desborde. Nos permite trabajar más la atención en cada cosa que hacemos. También a tener más autoconocimiento y aceptar la realidad. Con la meditación se fortalece el sistema inmunitario, se evita el insomnio, se gana conciencia corporal, se respira mejor y aumenta el bienestar global del cuerpo y la mente. Evita el bucle mental centrado en los pensamientos negativos. De crítica a uno mismo. Reconoce el patrón y lo transforma hacia estados de más calma. La dinámica generalizada es estar siempre en el hacer. Y la meditación consigue centrar la mente en el ser, conectando con nuestra dimensión más profunda de paz y verdad interior. La meditación ayuda a despertar todos tus recursos internos y a comprobar que en realidad la felicidad está en ti. La meditación es más profunda de paz y es la única que nos desborde y es más especial. La meditación es más profunda de paz. La meditación es más profunda de paz. Si es más profunda de paz y es más profunda de paz. Gracias.